Víctor Lange, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, contento, ansioso, nervioso, ocupado. ¿Por qué? ¿Por qué tanto nervioso? Porque hoy estrenamos sueños de una noche de verano. ¿Pero ustedes cuántas obras ya estrenaron en lo que va del año? Ya unas cuantas. ¿Y se ponen nerviosos a esta altura? Bueno, pero estamos cerrando el año con 55 chicos arriba del escenario y bueno. Hay que manejar a tanta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora me va a contar bien eso. A ver, David, nos preparamos para empezar a hacer la recorrida por la agenda cultural que nos traen los amigos del elenco Esquené todas las semanas, muchas actividades no solo aquí en Corrientes, sino también en Resistencia. Sí, hay mucha movida en todo el Nordeste y en este gran conglomerado urbano que es Corrientes Resistencia, así que invitamos a todo el mundo a cruzarse el charco y también consumir teatro. Bien, arrancamos, David, cuando vos quieras. Ahí está. ¿Qué es esto? Bien, tenemos toda la agenda del mes de noviembre condensada en esta placa desde ya el martes pasado hasta el primer sábado, ahora el sábado primero de diciembre. Si querés consultarla, querés saber qué espectáculos hay en Resistencia, en Sale 88, en la Fundación Cultural Galatea, en la Casa de las Culturas, en Nana Suena Bien. Bueno, en todos estos espacios tenés que simplemente entrar al Departamento de Teatro del Chaco o seguirlos por Instagram y allí además podés acceder a sorteos, a promociones. ¡Qué cantidad de obras! Sí, todos estos son espectáculos no solamente teatrales, sino también musicales y de stand-up. Bien, me encantó. Una agenda bastante intensa. Cargadita, sí. Seguimos, David, y seguimos en el Chaco, creo. A ver si hay una resistencia. Sí, porque los compañeros de la Fundación Cultural Galatea están realizando el octavo festival de danza-teatro. Todo esto organizado por la compañía artística de Sandra Sisti. Vamos a tener allí en Mendoza y Echeverría. Están desde hoy hasta el 2 de diciembre, otros espectáculos, talleres, seminarios, jornadas, digamos, también momentos de encuentro. Para todos aquellos bailarines o actores que se dedican a este arte interdisciplinario, que es como es la danza-teatro, que fusiona elementos de cada lenguaje artístico. Buenísimo. ¿Esto arrancó hoy? Esto arranca hoy. Arranca hoy, hasta el domingo. Avanzamos, avanzamos. A ver, la siguiente. ¿Otra más del Chaco? Bien, soy yo, Bailar y Vivir, sí, todo esto, también se va a estar presentando la compañía de Sandra Sisti allí, en los escenarios de la Fundación Cultural Galatea, con una entrada muy accesible. Esto es hoy, ya. Esto es ahora, hoy a las 21.30. Pero, episodio de Corrientes, esta vuelta y solamente para el día de hoy, te invitamos al Teatro Vero. Bien, avanza. Si estás de resistencia, te vas atrás. Te vas atrás ahí, a Galatea. Ahora, avanzamos, a ver qué más se viene. Bien, lo que deja el amor es una obra justamente en el marco de este octavo Festival de Danza-Teatro, dirigida por la compañera Rocio García Loza, allí en la Fundación Cultural Galatea, mañana y el 1 de diciembre a las 10 de la noche, con actuaciones espectaculares, con actores formados y con gran trayectoria. Tiene una ficha muy cine, le digo. Sí, viste, hay una impronta, sí. Pensé que era una película. Un saludo, sí, a Gerardo Andino y a todo el grupo de realizadores audiovisuales de Galatea. Me gustó el título también. Sí, sí, tiene una impronta muy cineasta. Lo que deja el amor. Un día de esto les voy a contar. Un día de esto les voy a contar. Según aparece el programa de confesiones. Sí, confesiones de Ferrazada. Vamos a ver, David, que no me haga hablar de más. Un íntimo. Un íntimo. Tengo una amiga que hace un programa íntimo en otro canal. ¿Y esto qué es? Bien, hice bien el estreno de fin de año. ¿Qué es esto? El estreno con el que cerramos el año desde la Fundación Cultural Esquené. Hoy, jueves 29 de noviembre, a las 21.30 horas, no te podés perder, sueña una noche de verano de William Shakespeare, adaptada. Dirigida y puesta en escena por Edgardo Frías, con 55 actores de la Fundación Esquené, de 4 a 65 años, que van a estar encarnando los personajes reales y fantásticos de esta gran obra, de este gran clásico de Shakespeare. Bueno, ahí vemos a nuestro elfo entregador de entradas que se tomó un descanso. Lo podés seguir por Esquené Teatro o en las redes de la Fundación Esquené, también a recreo.teatro en Instagram, o en la fanpage Esquené Teatro. Él está encargándose de entregar todas las entradas a domicilio, a donde vos le digas, simplemente llamando al 3795. ¿Qué tipo de personajes tiene la obra? Tiene personajes, justamente, elfos, duendes, hadas. También hay actores, una serie de actores que busca regalarle una obra a los nobles de Atenas. Bueno, ahí vemos parte del elenco, este pasado jueves, este pasado martes, quiero decir, bajo la lluvia, pero ensayando igual, firmes, allí en el Teatro Vera. Contentos, felices, ansiosos, porque es un año cargado de actividades, y con esta obra estamos terminando las actividades de los talleres de formación actoral integral de la Fundación Esquené. Mira, hablaste tanto que no me olvidé cuándo era. Hoy, jueves, 21 a 30 horas, en el Teatro Oficial Juan de Vera, y podés acceder a dos entradas, simplemente comentando la publicación del sorteo, en nuestra fanpage en Facebook o también en nuestra publicación en Instagram. Lo buscan como elenco Esquené. Así es, o llamá al 3795-012765, 3795-012765, y nuestro elfo te entrega las entradas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!